Sin ofender, pero eres un narcotraficante, Venegas. No va a estar fácil. Pues no, pero tampoco tiene que ser difícil. Chinasqui, no te hagas ped... que ustedes con tal de sacar a todos los comunistas hicieron muchas porquerías. Oye, así te olvido, ¿eh? Chile, Granada, el Medio Oriente. Pues estoy mintiendo, güero. Yo no te puedo ayudar con esto, Chema. Pues no, porque te necesito en terruño mexicano vigilando junto con el toro, el mani y el rojo. ¿Tú qué dices, Sanabria? Yo no pregunto de dónde viene el dinero. Los mercenarios no tenemos esas delicadezas. Ni esa, ni ninguna, mijo. Después de una propuesta como esta, que le pique en caña, hermano. Chinasqui, esto es un win-win. Si lo hacemos calladitos, no va a haber bronca. O sea, a los americanos no les gustan los escándalos. Pero no va a ser la primera vez que se metan en otro país. Y tú, mi cabrón, te vas a meter a una feria bien gruesa. ¿Qué dices? Ah, y te encargo mi equipo de montar, ¿sí? Gracias. Mi hija, estás haciendo lo que debes hacer. Entonces, ¿sí te vas? Cuanto antes mejor, mamá. ¿Hablaste con Saúl? Saúl es un pedo. Le di la oportunidad de venirse conmigo como amigos, pero está decidido a quedarse con su papá. Dice que no lo puede dejar ahora. ¿Cómo ves? Pues que es un tonto. Qué lástima, porque juntos hubiesen podido acompañarse. Pero ni modo, mi hija. Ni modo, tú tienes que ser fuerte y tú te vas. Es porque las cosas se están poniendo muy duras. Yo no me imaginaba lo que está pasando. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Mataron a Martita. La mataron. Le cayeron la boca para que no hablara mal de Tobías. ¿Quién fue? ¿Fue Ricardo? Shh. Mi hija, bien lo sabes. Eso no se pregunta. Y yo no sé los detalles y no los quiero saber. Y tú tampoco. Ya hablé con tu papá. Estamos viendo qué te vamos a dar para que te puedas ir a vivir a cualquier parte del mundo donde tú quieras. Lo único importante es que te vayas y que te olvides de todo y que vuelvas a vivir una nueva vida. y que yo te voy a instintelar. Oye, pero ¿por qué no pueden colocar esa cantidad en el banco de Tucson? Es la cuenta de mi hija. Pero son el mismo banco y les pago un dineral. Esa, ya ves cómo sí se puede, cabrón. Muy bien. Está bueno. Adiós. Nada más qué chula. Guapi también que nos llevábamos. Tenemos Kim y Kim. Mira, cabrón. Si para ciertas cosas fui rápido, para vengarme voy a ser lento como la chica. Y tostado. Vénganse, vamos para allá. ¿Qué huele, mijas? ¿Contentas? ¿Qué huele, mijas? So. Bueno, Regina. Soy tu tía. ¿Cómo estás, corazón? ¿Qué pasó, tía? Regina, te hablo para decirte que... que te cuides mucho, hija, por favor. ¿Pero por qué? ¿Otra vez tuviste bronca con mi tío? Ay, no, ya sé. Se volvió a enredar con la arzora de Martita. No, no. No es eso. A Marta la mataron, puedes creerlo. ¿La mataron? ¿Pero cómo fue? ¿Saben quién lo hizo? Pues, seguramente el escándalo va a reventar pronto y van a involucrar a tu tío. Era su secretaria y tenía muchos vínculos con ella. Seguramente lo van a investigar. ¿Tengo o no tengo razón de estar con ella? No, pues sí, tía. Si tienes razón, pero mira, si mi tío no fue, no tienes nada de qué preocuparte, ¿eh? Tienes que ser fuerte, tía. Me voy porque también estoy preocupada por Saúl. No está bien con todo lo de la separación. Pues, como que no, no lo está tomando muy bien. Prométeme que me vas a hacer caso, hija. Sí, tía, te quiero. Tienes que lograr que el partido me apoye, Ramiro. No necesito a las hienas que me quieren fuera de la organización, haciéndome olas. Apóyame. Bueno, está bien. Luego hablamos que necesito arreglar asuntos personales. Te damos al habla. Adiós. Este fue el resultado de la plática con tu esposa. Te dejaras la casa. Se terminó, papá. No me iba a ir a ningún lugar con ella de amigos. Que no sea pe... Además, no me quiero ir. Menos sabiendo cómo están las cosas. Mi lugar está aquí, contigo. No estoy de acuerdo. Estuvo bien que te quedaras, Saúl. Valoro mucho que lo hayas hecho. Pasen. Como puedes ver, la escena está intacta. No permití que el Ministerio Público de Nogales se encargara de la investigación. Yo me tuve que ausentar, pero mis hombres no permitieron que nadie entrara ni saliera. No te preocupes, Ponce. No tienes que explicarnos nada. ¿Te parece si procedemos? Por favor. Martínez, dime una cosa. La palabra bocona. ¿La utilizan aquí en el norte? No, más bien... hocicona. O sea, ¿podemos asumir que la persona que hizo esto puede ser un extranjero? Es probable. Me haría que hacer una investigación profunda para confirmar. Pero, en mi opinión, alguien de aquí no usa esa palabra. Perfecto. Peña, habla, Ponce. Necesito que me abras una línea de investigación para saber si Almenar o cualquiera de sus hombres tuviera un contacto con algún extranjero. Estás generalizando muy fácil, Chema. Cada país de Centroamérica es distinto. Tienen sus propias implicaciones. Así que no podemos tratarlos a todos por igual. Chinasqui, no, maldito. Todos nos entendemos con la feria. Y ustedes han entrado en esos países durante años. En Honduras, en Salvador, en Nicaragua. ¿O me equivoco, Sanabria? Para nada, Chema. A mí me parece que la propuesta está bien. Nosotros necesitamos ese dinero con urgencia. Yo lo que me puedo comprometer es acompañarlo a todos esos lugares, a ver si le funciona. Bueno, yo igual lo tengo que consultar, Chema. Esto tiene muchas implicaciones. ¿Y vas a manejar lo de las armas y las rutas solo con dinero? Bueno, pues si me aceptan cocaína, mejor. Eso a mí me funciona. Eso sí, necesito unos puertos nuevos. Ahí en Honduras, en Salvador. Y una que otra pista clandestina. ¿No? I don't know, man. Pagar con droga aumentaría el consumo en estos países. ¿Y eso qué, güero? Esto es un negocio para mucha gente. Para darle continuidad. Trabajo. Enasqui, esto es un win-win. Dame un minuto, Chema. Voy a sondear el asunto y ya regreso. Dele, pues. Pásale, no muerdo. Ya casi acaba, ¿verdad? Hey. Oye, mija. Hay dos millones de dólares depositados en la cuenta ese Tucson que le abrió hace mucho. Y bueno, también quiero que se lleve este efectivo. ¿Y cómo voy a cruzar la frontera cargando con todo eso? No, mija, no. Era nada más para que supieras. Yo te lo voy a mandar allá. Tú no te preocupes. Ese te llega ya. Está bueno. Y bueno, pues con... con la visa que tienes. Nos puedes venir a visitar, pues, al menos cada seis meses, ¿no? A menos de que te divorcies del pedo de Saúl y te quedes con un gringo y ya te vuelvas residente. Nos vas de venir a ver. De Saúl sí me voy a divorciar. Pero no va a ser para irme a amarrar con otro cabrón. Y por lo demás, pues, no sé. Lo que quiero es desvincularme de ustedes. Ay, muy p*** desvinculada, pero si aceptas el dinero, ¿no? Ah, si la condición es que regrese, te puedes quedar con todo, ¿eh? Yo tengo ahorros de amadre, yo con eso puedo vivir perfecto. Pero ¿cuáles ahorros de amadre? Si no tienes en qué quedarte muerto. Ay, ¿tú qué sabes? Cállate la boca. Tú vas a tomar ese dinero y no le falta ese respeto a tu padre. Y te tienes que ir. Pronto. Yo quiero que ya salgas de esta m***. Martínez. ¿Ya terminaron con las evidencias? Sí. También recogimos algunas huellas dactilares. En cuanto las procese, te las envió a tu despacho. Sí, perfecto. No dejes de hacerlo. Permiso, señor. Aquí afuera hay unos miembros de la prensa. ¿Quiere que los cite en otro lugar para una declaración? No. No hazlos pasar. Lo voy a hacer aquí mismo. Muy bien. Me retiro. Peña, muchas gracias. Adelante, tío. ¿Por qué? ¿Ya sabe qué fue lo que pasó? ¿Cuántos muertos hubo? A ver, a ver, señores. Voy a hacer una declaración, pero no voy a responder ni una sola pregunta. Aquí se cometió un crimen de la peor calaña que he visto a lo largo de mi carrera. Una de las víctimas fue silenciada. Era colaboradora del gobierno federal y responsabilizó de su muerte a las autoridades estatales, locales y principalmente al presidente municipal, Tobías Clark. No, no, no. No podemos escudriñar en la vida personal de la muchacha. Hay que pensar en la familia. Como presidente municipal, le agradezco que entienda. Sí, adiós. ¿Y? En la televisión me dijeron que solo mandaron un medio a cubrir la rueda de prensa de Ponce. Me aseguraron que por consideración a nosotros solo van a sacar una nota al margen. Está bien, yo también logré sacar la nota con todos los que hablé. Sé que para ti ha sido muy difícil. No sabes cómo te lo agradezco, minecita. Y bueno, vamos a ver quién apoya en esta cobertura al pica del Ponce. Pedrito, despacito, por favor, porque no da muy nervioso el Zafiro. ¿Sí? Ahorita te veo, mi amor. Sí, chiquitín. Con cuidado, Pedrito. Mira nada más. Qué gusto te da dejarnos dos veces en tan poco tiempo, ¿sabes, cabrón? ¿No? Me da una pena que no haya funcionado con el pedo, el Saulito, cabrón? Ya. Ya no llores. Escucha. Ojalá que las cosas cambien para ti, mija. No te hagas rama. No nos queda ni a ti ni a mí. Está bien fuerte. Está bueno. A ver, a ver, a ver, morrita. ¿Te estás yendo por el Chema? No. No, no me estoy yendo por el Chema. Es más, no me estoy yendo por el pedo de Saúl. No me estoy yendo por ningún c... Estoy yendo por mí. Quiero la verdad. ¿Lo fuiste a ver? Sí. Fui a ver a mi nana. Fui a su casa y, pues, obviamente, ahí estaba el Chema. Y hablamos. Siempre hemos sido amigos, ¿no? Pero no te preocupes. Esta última conversación me ayudó a darme cuenta de que, pues, no tiene sentido estarle buscando chichis a las hormigas. Y me imagino que debe tener un ejército cuidando a la P... Elvira, ¿no? Vieras que no. No lo necesitan. Son gente bien sencilla. Que Joaquín y la Elvira se la pasan ayudando a todo el mundo en Sinaloa. Los quieren. No necesitan un ejército de car... que los estén cuidando. Y esta decisión de irme es algo que yo tome solita. Está bueno. Lo que es importante, mija, es que seas consciente de que ser hija de Ricardo Almenar tiene responsabilidades y también conlleva ciertos problemas. Me queda bien claro. Fíjate que sé perfectamente bien quién soy y toda la m... que conlleva. Pero bueno, al menos yo no tuve hijos para heredársela, ¿no? Vale, deme un abrazo, c... Ándale. Vete para acá. Ándale, eso, ch... Te cuidas. Vete para acá, mija, venga, se va acá. Si sabes que la vas a tener que ir a consolar tarde o temprano, ¿eh? ¡Vete para acá, mija, venga! ¡Ya! Vete para acá, mija, venga.